Con respecto al caso de los soldados que resultaron afectados con una extraña afección en una base militar de las aguas de Ibirico que causó la muerte a dos de ellos y mantiene a otros siete bajo cuidados especializados, el Ejército Nacional informó que este hecho estaría relacionado con la enfermedad de Chagas. Tras los análisis y exámenes médicos practicados a los soldados infectados por una extraña afección en la base militar de las aguas de Ibirico Cesar y que causó la muerte de dos uniformados, el Ejército Nacional informó que este hecho estaría atribuido a la enfermedad de Chagas. Al parecer, los ocho soldados que resultaron infectados por esta infección estarían brindando seguridad en la base militar el pasado fin de semana cuando comenzaron a presentar quebrantos de salud y desmayos. Bajo observación médica y monitoreo permanente en el Hospital Militar Central de Bogotá, se encuentran los siete soldados que el pasado fin de semana se vieron afectados cuando brindaban seguridad en la base militar de las aguas de Ibirico Cesar. Los uniformados han sido sometidos a múltiples exámenes y valoraciones de un equipo multidisciplinar de especialistas, los cuales determinaron que el origen y las causas de su patología cardiovascular son secundarias a la enfermedad de Chagas, informó el Ejército. Por estos hechos, fallecieron los soldados Luis Fernando Salcedo Blanco y Norbey y Alejandro Bolaño, ambos adscritos al Batallón Especial Energético y Vial Número 2 del Ejército Nacional. La Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, a través de equipos epidemiológicos, continúa realizando seguimiento a los soldados afectados. De otro lado, este comando ordenó una completa jornada de desinfección en la base militar de la Jagua de Ibirico, con el objetivo de garantizar las condiciones de salubridad a los militares que allí brindan seguridad territorial, indicó el Ejército. En el Hospital Militar Central en Bogotá se logró determinar que la causa de los quebrantos de salud de los soldados, tanto los dos que fallecieron como los que fueron evacuados a Bogotá, se presentaron por el mar de Chagas. Es un vector o un insecto que al parecer pica a las personas y produce esta enfermedad. En este momento los soldados que se encuentran en Bogotá se encuentran estables, están ya siendo atendidos. En el día anterior una comisión de la Secretaría de Salud del Cesar y la Comisión Epidemiológica que envió la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional verificaron las instalaciones de las unidades y ya con el dictamen o el diagnóstico de lo que estaba sucediendo se procedió a fumigar, a tomar todo tipo de actividades de desinfección y así mismo se le está tomando unas muestras de sangre a todo el personal de soldados, oficiales y suboficiales ya para descartar que no tengamos nadie más enfermo. ¿Pero hasta el momento son estos ocho? Sí, hasta el momento, sí señor. ¿Son ocho o nueve? Son dos que fallecieron y siete que se encuentran en la ciudad de Bogotá que están siendo atendidos en el Hospital Militar. En este momento tan especial del año, nos complace enormemente que confíes en nuestra atención y servicios clínicos. Nueva Clínica de Santo Tomás. Los buenos deseos y los bellos saludos navideños son los mejores remedios para curarnos de cualquier tristeza. Seamos felices en esta Navidad. Les desea la Nueva Clínica de Santo Tomás. Nueva Clínica de Santo Tomás. Estamos convencidos de que sin tu confianza, nada de esto habría sido posible. Que el próximo año esté lleno de bendiciones, de sueños por soñar, de nuevos caminos por recorrer, de salud por brindar, de amor para llenar el alma. Nueva Clínica de Santo Tomás.